¿Cómo tomas esta posibilidad en Cambaceres? La verdad que muy contento del primer día que me había enterado que los técnicos me van a tener en cuenta y bueno, gracias a Dios surgió todo lo más rápido posible y bueno, estoy en este club y aprovechando el momento. ¿Jugaste siempre a las Ferreres? Sí, salí de las Ferreres, estuve en Alem, en Riesta y en Lugano. Y volví de vuelta a las Ferreres y bueno, y ahora me surgió Cambaceres. ¿En la última etapa alternaste en primera e hiciste 5 goles? Sí, sí, he hecho 5 goles, la última rueda viene a ser del campeonato que ha terminado. Y bueno, acá a portar, a ver si puedo hacer el doble. ¿Cómo te definís? ¿De dónde te sentís más cómodo en la cancha? Y nada, bueno, según el esquema de los técnicos, ¿no? Yo con el último técnico que pasó por la FE, bueno, me tocó jugar de 9 con un solo punta y gracias a Dios, bueno, lo pudo hacer bien. Bueno, yo más que nada me gusta hacer diagonales, jugar suelto, no a una posición firme, me gusta correr, bajar, me gusta mucho el sacrificio. ¿Sos más media punta o más delantero de área? Media punta, más que nada, con un 9 grandote, más que nada. Por haber jugado en la Ferreria y en otros equipos conocés muy bien lo que es esta categoría. ¿Cómo hay que afrontarla teniendo en cuenta que va a haber necesidad de sacar muchos puntos? Sí, sí, la verdad que esta categoría cada vez se hace más profesional, cada vez hay muchos buenos jugadores, está muy complicada y bueno, sé de dónde vine, sé que tenemos que sumar muchos puntos del primer partido y bueno, acá estamos, cuerpo técnico, dirigente, la gente y los jugadores, aportar el granito de arena a cada uno que esto lo sacamos todos adelante. ¿Les vino bien la postergación del primer partido para poder estar con más prácticas encima? Sí, sí, nos vino bien porque hay algunos chicos que esta semana se le comporaron y bueno, nos viene bien para más que nada ir a conocernos y saber el esquema del técnico que quiere para afrontar algunos errores y para llegar de la mejor manera al primer partido que es entre el Córdoba.